Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí, es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí, es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. Hola chicos, y bienvenidos de nuevo a la cuarta parte de Historia Misionera, la historia de Amy Carmichael. En el último vídeo hablamos sobre un grupo de mujeres cristianas que se unieron para predicar el Evangelio en la India, el Grupo Estelar. Fueron mujeres valientes que se enfrentaron a una cultura muy cruel que impedía que las mujeres incluso salieran de casa. Y todo lo hicieron por amor a Cristo. Estas mujeres decidieron incluso despojarse de sus joyas, lo cual era algo impensable para una mujer hindú, pues aún hasta las más pobres llevaban brazaletes, aros en la nariz o los tobillos, etc. Lo cual ellas decidieron dejar de llevar, pues consideraban que no era lo más apropiado para mujeres que decían ser siervas de Jesús. A Amy le caían lágrimas de sus ojos, pues podía ver que estas mujeres eran verdaderamente discípulas de Jesucristo. Más adelante comenzaron a viajar por las poblaciones de alrededor y llegaron a Panayvilay. Los niños y niñas, al parecer, eran los que más atracción sentían por Amy su mensaje, lo cual hizo que a Amy le dieran un nombre, el nombre de Ladrona de Niños. Uno de los niños que se acercaban a ella fue atado en un poste de su casa por su familia, pues pensaban que así perdería interés en el cristianismo. Y así se repetía historia tras historia, historias muy duras, de niños y niñas que no conocían el amor de Dios y que estaban destinados a vivir una vida sin esperanza. Amy escribió un tratado llamado Las cosas como son, en el cual se hablaba sobre la situación que se vivía en la India. Lo envió a Inglaterra, pero cuando lo recibieron le dijeron que era demasiado deprimente para ser contado. Ella dijo que no lo cambiaría por nada del mundo, pues esa era la verdad, las cosas eran así. Más tarde, ese tratado fue publicado y enviado a Inglaterra, para que los cristianos interesados en esta misión supieran por qué cosas y de qué manera debían orar por ella y la misión. Mientras esto llegaba a Inglaterra, Amy y el grupo estelar estaban más ocupadas que nunca, predicando el evangelio de Jesucristo. Después, Amy conoció otra situación que tenía que ver con que las mujeres pobres entregaban a sus hijas a templos donde se convertían en esclavas y así pensaban que ganarían el favor de los dioses. Las enviaban allí de niñas y la mayoría nunca volvían a sus hogares. Amy luchó mucho contra estas costumbres mientras vivió y se aseguró de que todo el mundo conociera la real situación de la India. El próximo día conoceremos algunas de las historias de estas niñas que vivían en esos templos. Y hasta aquí la historia misionera de hoy. Espero que os haya gustado y muchas gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.